En el lunes casero preparamos unos chiles anchos rellenos de papa con atún, una crema de chayote, unos ricos cuadritos de canela que nos enseña María Elena Lugo y no se pierdan la preparación de un delicioso cuete mechado en el estudio invitados de lujo, los actores del Rey León. No se lo pierdan, esto es Cocinemos Juntos. Gracias Manny, muy pero muy muy buenos días, que gusto que nos acompañe en el día de hoy, lunes casero aquí en Cocinemos Juntos, lleno de sorpresas. Me encanta la idea de tener un programa tan completo y bueno voy a empezar por hacer unos chiles anchos rellenos de papa con atún, pero primero que todo les quiero decir que a mis amas de casa hermosas que me están viendo ya se me pusieron bonitas, ya se me, ya se peinaron, ya se me pusieron tantos libros, los chicos ya están de vacaciones, entonces vamos a ponerles el ejemplo nosotros como mamás de que tenemos que estar listas desde la mañana para cualquier actividad, ya sea que nos vayamos al súper o al mercadito, vamos a llevarlos y vamos a ir al mercado, agárrenlos de las manos y enséñalos a comprar, de verdad no hay cosa más divertida que una, que haga eso una mamá, enséñalos a distribuir el dinero, pregunte los precios, pregunte cuánto es el kilo de jitomate en diferentes puestos y vaya usted viendo en cuál nos conviene más, enséñalos a escoger la fruta, enséñalos a escoger las verduras, de verdad es una actividad que uno se los agradece de grandes, yo me acuerdo que mi mamá eso no lo hizo, por eso te lo estoy diciendo, mi mamá nunca me lo hizo, o sea yo aprendí la vida ya mucho más grande cuando te tuve que ir a comprar jitomates, pero cómo sabemos que es tan bueno un jitomate, muchas veces no sabemos, o sea cómo escoger y diferenciar, por ejemplo el perejil del cilantro, eso también es importante, son cosas que uno asume, el perejil es verde, el cilantro también burro, porque me haces dudar de mi capacidad inteligentiosa, y bueno actividades tan fáciles como estas tan sencillas que uno de verdad de repente piensa que son como por ahí, ya dices ay no como para qué, son súper importantes, enséñales por ejemplo a pagar, a esperar el cambio, eso es cosa también bien importante, asumen que si pagan y ya se van, no, o sea si pagan con un billete de 200, cuánto les tienen que dar de cambio, ejercítenles ahí sus matemáticas, es juego pero es realidad, y bueno usted póngase guapa, hermosa, póngase derecha, saque la bubi, saque la pompa, y a caminar por este mundo que la verdad es maravilloso, y vamos a empezar por freír cebollita, y voy a agregar el atún, atún de lata, el atún de lata me pareció muy buena opción, y mientras que se está friendo este delicioso atúncito con tantito perejil que voy a poner, y cebollita, de este lado tengo también mi cazuela, donde voy a poner agua, vamos a poner agua, voy a poner vinagre, si usted oye el ten, 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 los numeritos, voy a poner vinagre, voy a poner una raja de canela, que a ratito vamos a hacer unos cuadritos de canela con mi querida chef Mariela Lugo, que ya está aquí, y acuérdense que ella, que siempre que usa canela, siempre nos dice que ella muele, muele la canela, para todos sus postres que hace, que es una cosa, me encanta, nosotros aquí no la vamos a usar molida, pero si la estoy deshaciendo para que tenga mejor sabor, y voy a poner piloncillo, a deshacer, está muy fácil de hacer, y que voy a usar, voy a hacer unos chiles anchos, en esta ocasión no voy a usar poblanos, y fíjense que me pareció, algo chistoso, nosotros de repente, yo no tuve por las prisas, no pudimos ir al mercado y los compré en el súper, desafortunadamente, en una bolsa, en una bolsa de chiles anchos, de 15 que venían, creo que dos, nada más estaban buenos para rellenar, o sea que vienen enteros, entonces por ejemplo, por favor, si usted los puede comprar en el mercadito, o los puede comprar ustedes en la central de abasto, en las naves donde venden los chiles secos, están baratísimos, y usted hasta muchas veces los puede escoger, y si hay menudeos, y si existe también el menudeo, también en las naves, donde venden los chiles anchos, y las semillas, y este es un chile, un chile ancho, miren el color tan hermoso que tiene, a mí me gusta verlos, me gusta apreciarlos, y miren que bonito, es un color hermoso, y este fue en su vida real, un chile poblano, en su vida anterior, hacer pasita, y estar acabado, y deshidratado, como es la vida, en un poblano verde, frondoso, hermoso, y terminó siendo una, un rancho, ya que está, ya que hirvió, nuestra mezcla de canela, y piloncillo, y todo, vamos a agregar los chiles, a que se hidraten, recuerde que como 20 minutos, estamos quejar hidratando, ya que están hidratados, vamos a, abrirlos con mucho cuidado, y los vamos a retirar las semillitas, y los vamos a desvenar, a ver si por ahí, la cámara 4, ahí está, bueno, ahí está, ahí está, vamos viendo, están completamente deshidratados, desvenados, y deshemillados, ok, y me falta poner, papitas aquí, papitas, mi vida, papitas, es la primera papita, vamos a poner suficiente sal, es una receta muy económica, muy, muy económica, y algo chistoso, es que el ancho está a buen precio ahorita, porque hay días, o hay veces, que la bolsa de valores de los chiles, se van altísimos, no sabe usted, que, cosa tan más chistosa, es esto de los chiles, mi papá antes, se dedicaba también, a sembrar chiles guajillos, y a mí me mandaban, a la central de abastos, a recibir los camiones, y era como estar en la, bolsa mexicana, de los chiles, de valores de los chiles, porque, de verdad, de repente, escaseaban, y de costar 30 pesos, se habían hasta 120, esto era el momento, que había que vender, entonces, era como una, realmente, una subasta, en los chiles, y bueno, ya que está todo, completamente, desvenado, y desemillado, vamos a rellenar, y lo vamos a poner, en un platito lindo, vamos a poner otro, el sabor de los chiles, es lo que está delicioso, les voy a explicar un poco, porque, si yo les pongo caldillito, que también, estos me los comí yo así, mi mamá me decía, pero, ¿por qué no les pones un caldillo de jitomate? porque se pierde mucho, el sabor del ancho, con un caldillo de jitomate, el chile ya está hidratado, ya tiene un sabor, ya tiene, ya está rico, entonces, no necesitamos, absolutamente, nada, no necesita nada, y por supuesto, lo único que vamos a poner, para una decoración linda, es, aguacatito, nada más para acompañar, y listo, ok, vamos a poner tantita, salecita, nuestro aguacate, ya nuestros chiles, por cualquier cosa, una receta muy fácil, muy sencilla, y muy, pero muy económica, para estos días, que no tenemos mucho tiempo, de estar cocinando, de estar metidos en la cocina, los niños andan de vacaciones, entonces, vamos a hacerla, está delicioso, invítalos a probar, sabores diferentes, como es el chile ancho, y bueno, aprovechando, le quiero dar las gracias, es hermosa florería, que todos los lunes, me manda hermosísimas flores, es la florería Evita, a las escuelas, les mando todo mi agradecimiento, y muchos besos, y muchos abrazos, los quiero mucho, don Miguel, y está ubicada, en la calle Misioneros, número 20, local B, en el centro histórico, les mando besos, y más adelante, no se vaya, porque voy a preparar, una rica crema de chayote, María Elena Lugo, y está aquí, nos traen unos cuadritos de canela, y un buenísimo cuete mechado, además, ya están con nosotros, los actores de la puesta en escena, del Rey León, ahorita venimos, no se vayan.